Televidentes de nuestro canal Telecafé y también de las redes sociales que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros en este viernes que le puede cambiar su vida. Hoy, viernes 17 de diciembre del año 2021, en este sorteo 27-22. Quiero presentarles a todos ustedes el comité veedor que nos está acompañando y que también estuvo con nosotros en nuestros pre-sorteos, que ustedes pueden ver a través de nuestras redes sociales, para que también verifiquen si tienen los números que se realizan en estos sorteos. Ahorita también los compartimos a través de nuestra pantalla de Telecafé. El comité veedor en esta noche está conformado por el delegado de la Gerencia de la Lotería Industrial de Agualte René Molano, delegado de Control Interno Guillermo León Henao Flores, la delegada de la Secretaría de Gobierno Cielo Mejía y nos acompaña el delegado de Apostar José Alejandro Cano Montoya. Muy bien a todos ustedes, gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales para que compartan en sus perfiles. A continuación vamos a iniciar con nuestros sorteos para la beca. Son cuatro sorteos, cada uno por 30 millones de pesos. Suerte para todos ustedes que inicie el sorteo de las baloteras. Nuestro primer para la beca. 8, 1, 1, 2, de la serie 53. 81, 12 de la serie 53, el número ganador por 30 millones de pesos de nuestro primer seco para la beca. Vamos por el segundo seco para la beca en esta noche. Segundo seco por 30 millones de pesos. El número ganador es 5, 4, 8, 2, de la serie 102. 54, 82 de la serie 102, el número ganador de nuestro segundo seco para la beca. Suerte para ustedes. Vamos por nuestro tercer seco para la beca. Tercer para la beca por 30 millones. El número ganador es 8, 0, 2, 6, de la serie 0, 3. 80, 26 de la serie 0, 3, el número ganador de nuestro tercer para la beca. Vamos por nuestro cuarto y último seco de 30 millones de pesos para la beca. Suerte para ustedes. Cerramos nuestros secos para la beca con el número 3, 3, 3, 3. 1, de la serie 0, 3, 3, 3, 3, 1, de la serie 0, 0, el número ganador de nuestro cuarto seco para la beca. A continuación vamos por nuestro seco de 35 millones de pesos, nuestros secos cafeteros. Primer seco cafetero de la noche. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. Primer seco cafetero por 35 millones de pesos. 9, 9, 9, 2, 4, de la serie 163. 99, 24 de la serie 163, el número ganador de nuestro primer seco cafetero. Vamos por el segundo seco cafetero en esta noche de lotería del Riseralta. Por otros 35 millones de pesos. El número ganador es 2, 9, 7, 8, de la serie 186. 29, 78 de la serie 186 es el número ganador de nuestro segundo seco cafetero. Cerramos nuestros secos cafeteros. Otros 35 millones de pesos están en juego. Cerramos nuestros secos cafeteros con el 6, 0, 0, 0. 60, 0, 1, de la serie 115. 60, 0, 1, de la serie 115, el número ganador de nuestro tercer seco cafetero en esta noche. Felicitaciones a las personas que han acertado hasta este momento. A continuación, nuestros secos para el negocio. Son dos, cada uno por 40 millones de pesos. Suerte que inicia el sorteo de las baloteras para conocer nuestro primer seco para el negocio. Para el negocio por 40 millones de pesos. Nuestro primer seco es 4, 2, 0, 0, 0, de la serie 15. 42, 0, 0, de la serie 15. El número ganador de nuestro primer seco para el negocio por 40 millones de pesos. Vamos por nuestro segundo seco para el negocio en esta noche de Lotería del Rizeralda. 40 millones de pesos están en juego. Cerramos nuestros secos para el negocio. 40 millones de pesos. El número ganador es 9, 9, 8, 8, de la serie 69. 99, 88, de la serie 69. El número ganador de nuestro segundo seco para el negocio. A continuación, nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Suerte para todos ustedes, nuestros fieles apostadores. Inicia el sorteo de las baloteras. Por 45 millones de pesos. El número ganador es 3, 8, 5, 8, de la serie 52. 38, 58, de la serie 52. El número ganador de nuestro seco compra auto por 45 millones de pesos. Ahora la escalera millonaria. Un premio que les encanta. Suerte para todos ustedes. Inicia el sorteo de las baloteras. 45 millones de pesos están en juego. Tenemos para la escalera millonaria. Tenemos para la escalera millonaria el número ganador 1, 7, 9, 8, de la serie 48. 17, 8, 9, 8, de la serie 48. 17, 9, 8, de la serie 48. El número ganador de nuestra escalera millonaria. En pantalla, a través de nuestro canal Telecafé. A continuación, ustedes tienen los números ganadores de nuestro pre-sorteo. Ustedes también pueden conseguir estas tablas a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram. Para que comparen con sus billetes. Verifiquen todos los números y todos los premios. Tenemos nuestros 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno. 41, 52, serie 41. 94, 89, serie 35. 60, 39, serie 38. 51, 34, serie 149. 69, 48, serie 150. 76, 61, de la serie 36. 16, 94, de la serie 187. 12, 06, de la serie 28. 84, 75, de la serie 92. 00, 27, de la serie 71. 78, 93, de la serie 104. Y 83, 09, de la serie 101. A continuación, el número ganador de los secos de lujo por 25 millones de pesos cada uno. Tenemos nuestro primer seco. 45, 61, de la serie 28. 17, 88, de la serie 194. 44, 74, de la serie 196. Y 33, 19, de la serie 94. Y 58, 31, de la serie 90. Felicitaciones a todos los ganadores en esta noche. Llegó un momento muy esperado por todos ustedes. El sorteo de nuestro premio mayor de la lotería del Riseralda. Le preguntamos a nuestra delegada, ¿se autoriza el sorteo? Se autoriza. Siendo autorizado, entonces, le deseamos a todos ustedes muchísima suerte. Que inicie el sorteo de las baloteras, porque 1,400 millones de pesos están en juego. Se detienen por completo las baloteras. Y tenemos el número ganador. 9, 1, 9, 1, de la serie 46. 9, 1, 9, 1, de la serie 46. 9, 1, 9, 1, de la serie 46. El número ganador de nuestro premio mayor de la lotería del Riseralda. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto el número. Siendo correcto el número, ¿aprueba usted este sorteo de la lotería del Riseralda 27-22 para el viernes 17 de diciembre del año 2021? Es aprobado. Aprobado. Felicitaciones a todos los ganadores. Nos vemos el próximo viernes 24 de diciembre. No aplastes el regalo del niño Dios. Nos vemos con estos sorteos de la lotería del Riseralda por nuestro canal Telecafé. A través de las redes sociales consulten nuestro horario. Que tengan todos un feliz fin de semana.